¿Qué es el uso directo de la planta? Es parte de esta categoría de extractos herbales y este video lo van a encontrar en la lista de reproducción de hierbas y saberes, donde en esta lista específicamente hablamos como del uso que damos en las plantas medicinales, tanto para sanar nuestro cuerpo físico, pero también para balancear nuestro cuerpo etérico. Entonces, bueno, hay varios temas por ahí súper interesantes y los otros diferentes tipos de extractos herbales, como las tinturas, los aceites esenciales, las infusiones, cómo se hacen correctamente. Y bueno, este es parte de esta serie de videos y esta categoría, aunque tiene algunas pocas diferencias de las cuales ya vamos a hablar ahora, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre los emplastos y las cataplasmas, que si bien parecería que actualmente no se usan mucho, ¿no? Es como, incluso el nombre me remite como a las épocas antiguas en las que los hombres y mujeres de medicina, ¿no? De conocimiento, pues lo empleaban en el cuerpo, sobre todo así como en emergencias y eso. Bueno, pues sí es que en la actualidad lo seguimos utilizando muchísimo y ni siquiera sabemos que se trata de un emplasto, ¿no? O un cataplasma. Así que bueno, es un tema también súper lindo cuando entras de lleno y te das cuenta de todas las formas en las que lo puedes emplear en tu vida diaria. Así que por acá, bueno, les voy a dar aparte algunos tips y algunos remedios o recetas para que ustedes los puedan aprovechar, ¿no? Este tipo de extractos herbales, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar por los emplastos. Los emplastos es el uso de las hierbas directamente sobre la piel. Puede ser tanto frío como en caliente. La manera en la que los emplastos se usan, pues es machacando la planta. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú machacas la planta así como que en un mortero que la machacas, ¿no? O en algún mortero más grande como los molcajetes, ¿no? Que tenemos acá en México. Cuando tú machacas la planta, pues la planta saca todos sus aceites esenciales y sus principios activos. Por eso este tipo de emplasto sobre todo es para el cuidado de nuestro cuerpo físico, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, siempre trabajamos como en estas dos formas, ¿no? También con las energías de la planta también es maravilloso este tema. Vean por ahí otros videos que tenemos en el canal. En fin. Bueno, cuando ustedes machacan la planta, pues la planta saca sus principios activos, saca sus aceites esenciales y se ponen directamente sobre la piel. Y entonces como ya los extrajo, bueno, como ya salieron, pues va a causar un efecto muy potente y directo sobre la piel. Entonces, este tipo de uso, pues es cuando tú tienes alguna herida, alguna cicatriz, quemadura, sí, ¿no? Que necesitas como cicatrizar o sanar o evitar alguna infección o también cuando tienes alguna irritación y te está causando comezón o erupciones, ¿no? Entonces también si hay pus también para sacarla. Todo depende del tipo de plantas medicinales que ustedes usen. Acá, bueno, no vamos a hablar de todas las plantas medicinales. Por acá tenemos ya información en el canal de diferentes plantas medicinales. Pero, bueno, vamos a hablar de la forma de uso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen alguna herida, pues pueden usar plantas medicinales que sirvan, que sean bactericidas, que sean analgésicas, porque también sirve para los dolores, aunque, bueno, tienen diferentes formas de uso. Cuando el tipo de herida o malestar que ustedes quieren curar tiene que ver con cicatrización o con esto que les decía, ¿no? Como salpullido o alguna quemadura, pues vamos a usar la planta en frío. Se usa la planta en frío, la machacan y ponen directamente la pastita que sale, porque va a sacar, la planta va a sacar sus aceites. Entonces les va a quedar como una pastita y esa pastita la ponen directamente sobre la piel, ¿no? Es como muy precisa. La ponen sobre la zona afectada y ahí la dejan por un tiempo y después enjuagran. Este tipo de emplastes ustedes lo pueden ver como en las películas, ¿no? Antiguas, sí, cuando hablaban, este, las películas sobre los druidas o las brujas o los brujos, ¿no? O también los musulmanes, por ejemplo, ellos también tenían muchísimo conocimiento acerca del uso de plantas medicinales. Entonces, machacaban las plantas cuando tenían alguna herida y la ponían, ¿no? También puede tener usos en la boca, por ejemplo, si tienen alguna molestia en las muelas, pues pueden machacar este clavo con menta y poner un poco también de aceite de coco. Entonces hacen esta mezcla y la pueden poner directo sobre las muelas, ¿no? Si tienen algún dolor, si tienen alguna herida, alguna llaga. Siempre, por supuesto, cuidando que sean plantas que no sean tóxicas. Pero bueno, la verdad es que la mayoría de las plantas a las que tenemos acceso son bastante dóciles, ¿vale? Entonces, se puede usar de varias formas. Sirve para los hongos también, en la piel, este, y bueno, como tiene un montón de usos, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden ver esto. Acá en México también se usaban, hay en las cartas, por ejemplo, de Hernán Cortés, hay algún escrito donde pide a los reyes españoles que ya no manden médicos porque con los médicos mexicas era suficiente, ¿no? Y esto viene después de un relato de una guerra que hubo y entonces tuvo una herida en la cabeza y un médico, este, acá en México, pues, lo curó con plantas, ¿no? Le puso como un emplasto sobre la herida en la cabeza y se sanó. Entonces, también, dependiendo de las plantas que usen, pues, hay cicatrizantes. Entonces, bueno, hay como un montón de registros en la historia en los que usamos este tipo de emplastos, ¿no? Y lo podemos ver un montón en las películas antiguas y todo eso. Y, bueno, nosotros básicamente empleamos emplastos todo el tiempo en nuestra vida, ¿no? Porque otro tipo de emplastos es no machacando las hierbas. Un tipo de emplasto también, por ejemplo, es la sábila. También puede ser, como les decía, en caliente. Entonces, cuando tú pones la sábila que le cortas una cara de la piel gruesa que tiene y la pones sobre un sartén o un comal y lo calientas y luego la pones directamente sobre la herida. La sábila tiene muchísimas propiedades bactericidas, desinflamatorias, analgésicas, cicatrizantes. Es muy buen cicatrizante, es muy buen antioxidante, entonces ayuda a la regeneración de la piel. Pero cuando se usa en caliente también sirve muchísimo para los dolores. Entonces, este tipo de emplastos también sirven, por ejemplo, para los dolores abdominales, en el vientre, por ejemplo. O si tú tienes alguna indigestión y te duele el estómago, pues también puedes poner la hierba caliente sobre tu estómago, ¿no? Para aliviar el dolor cuando son plantas analgésicas. Entonces, recordemos que nuestro cuerpo, que nuestra piel es un órgano, es el órgano más grande que tenemos. Entonces, cualquier cosa que nosotros pongamos, pues el cuerpo lo va a absorber, ¿vale? Entonces, por eso es que estos emplastos funcionan también, sobre todo cuando es directamente sobre una herida. Porque, bueno, si la herida está abierta, pues obviamente se va a absorber, pues muchísimo más rápido. Entonces, por eso también hay que tener precauciones en que el tipo de emplasto que vayamos a usar no sea tóxico o no nos vaya a causar alguna alergia cuando tenemos piel sensible o somos alérgicos a algún componente, ¿no? Y, bueno, cabe mencionar acerca, les quiero mencionar acerca del ajo, porque el ajo, a pesar de que es un muy buen antibiótico y sí se puede usar muchísimo para este tipo de emplastes, también es anticoagulante. Esto quiere decir que retrasa la cicatrización. Entonces, bueno, si ustedes tienen una herida o incluso si van a tener alguna cirugía próximamente, es siempre mejor no consumir ajo. Y en el caso de los emplastes, pues nunca usarlos cuando sea una herida muy, muy, muy grande, ¿no? O muy profunda. Cuando es una herida pequeña, es muy bueno poner ajo para evitar algún tipo de infección. Pero si es un problema que necesitamos que cicatrice, pues es mejor evitar el ajo porque es anticoagulante. Entonces, retrasa la cicatrización, ¿vale? Entonces, bueno, eso como con el ajo específicamente. Y, bueno, sí. Y, bueno, otro tipo de emplasto que nosotros usamos muy común con la hierba directamente sin tenerla que machacar es, por ejemplo, los pepinos. Estas famosas mascarillas de pepino, ¿no? Que cortas los pepinos en rebanas y te las pones en los ojos. Eso es un emplaste. Incluso las mascarillas que usamos en la cara es un emplaste. Otra receta, un tip muy bueno, es si tú raspas cáscara de naranja o de algún cítrico y la mezclas con aceite de coco. Que les decía, el aceite de coco es un excelente antioxidante. Entonces, si tú haces esta mezcla y pones esta mascarilla sobre tu piel, es muy buena. También los exfoliantes, cuando pones a estos y le agregas sal de grano o tier, sí, como arcilla y lo usas para exfoliar tu cuerpo. Esto también vendría siendo como un emplaste, ¿no? Entonces, como ven, nosotros seguimos usando los emplastes actualmente en muchísimas ocasiones. Y, bueno, a veces ni siquiera sabemos que estamos haciendo un emplaste, ¿vale? Así que, bueno, estos son algunos de los tips en los que ustedes pueden emplear este tipo de extracto, ¿no? Que, bueno, no está como un extracto, pero está dentro de esta categoría. Entonces, bueno, para resumir, los emplastes pueden ser fríos o pueden ser calientes, como en el caso de la manzanilla. También hay otro tipo de hierbas de hoja grande, por ejemplo, como la hoja de plátano o así, que también tiene muchas propiedades medicinales y que también sirve para calentarla y ponerla directamente sobre alguna parte del cuerpo. Si tú tienes dolor en los músculos, por ejemplo, también puedes usar este tipo de plantas que te sirven para ponerlas sobre el cuerpo y calmar el dolor, ¿no? Es solamente elegir la planta que sea analgésica, que sea desinflamatoria y entonces tú la puedes usar de esta manera. Hay una gran variedad de plantas. Es muy fácil encontrar información sobre eso ahora. Igual acá en el canal, justo en este momento estoy preparando y grabando una serie de plantas medicinales, también bien interesante. Entonces, bueno, por ahí van a poder encontrar un montón de información, ya sea acá conmigo o en todos los demás recursos que tenemos actualmente. Pero bueno, el punto es ese, si quieren para algún dolor, pues plantas que sean analgésicas, desinflamatorias y si es para heridas, pues mejor plantas que sean bactericidas, cicatrizantes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas son las formas en las que ustedes lo pueden emplear, estos emplastos. Y los cataplasmas, que si bien son muy similares, generalmente se usan siempre en caliente. Bueno, no generalmente, siempre se usan en caliente. Y la diferencia con los emplastos, pues es que el cataplasma sobre todo se usa con una venda o se pone dentro de una bolsita o un morralito y se mantiene la hierba directamente sobre el cuerpo por más tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cataplasma también sería, si tú machacas la hierba y la pones en algún morralito, en caliente también, lo calientas, lo mantienes caliente y lo pones sobre algún dolor o alguna herida. Sirve, por ejemplo, para cuando hay dolor de cabeza, tú pones la hierba sobre una bolsita, ¿no? Puedes hacer incluso una infusión con esta hierba y la hierba la mantienes dentro de un morralito, una bolsita, para ponerla sobre la cabeza. También es muy buena para poner sobre el vientre cuando tienes dolores o cuando tienes enfriamiento, pues también usas plantas que te sirvan para calentar el cuerpo, ¿no? Para desinflamar. Y como les decía, normalmente se usa en caliente. Uno de los tips que yo les daría, por ejemplo, es que la planta la machaquen, la ponen dentro de una bolsita o dentro de un morralito y ponen agua a hervir. Una vez que el agua está hirviendo, la apagan, que no esté en el punto de ebullición, porque cuando ustedes meten las plantas medicinales en el agua hirviendo, los principios activos se evaporan. Ya tenemos por ahí en el video de infusiones, cómo hacer, que es uno de los extractos, cómo hacer correctamente tus infusiones para uso medicinal. Pues ahí les explico más a fondo cómo es la manera correcta para emplear las plantas medicinales a modo, pues sí, medicinal, ¿no? Y cómo hacer una infusión correctamente. Entonces, ya que tienes tu bolsita, tus hierbas machacadas, porque necesitamos que los aceites esenciales y los principios activos estén ya más activos, digamos, como ya listos para disolverse, Entonces, meten esta bolsita en el agua caliente, nada más la meten y la sacan y este calorcito es el que ustedes van a poner en el cuerpo, en la parte del cuerpo que quieran calentar. Esto sirve muy bien, por ejemplo, como les decía, para dolores de vientre, ya sea por problemas menstruales o también por alguna indigestión, cólicos, etc. También para el dolor de cabeza sirve muy bien y también, por ejemplo, cuando ustedes tienen algún problema en las vías respiratorias, pues poner estos pañitos calientes sobre el pecho, siempre procurando que después de esto ya no vayan a salir para que no se enfríen porque puede ser contraproducente. Y, por ejemplo, para el pecho pueden hacer una mezcla de manzanilla con eucalipto. Entonces, ustedes van a poner esta bolsita caliente sobre su pecho para que se calienten. Entonces, su cuerpo va a absorber todo este calor a través de su sangre, a través de su, ¿no?, lo va a absorber y les va a ayudar a sanar y a limpiar las vías respiratorias. En este caso, pues también estamos hablando que nos va a ayudar emocionalmente, ¿no? La manzanilla trabaja muchísimo con el amorcito propio y así. Entonces, bueno, también es un apapacho para el alma, ¿vale? Y, bueno, creo que básicamente sería todo. Bueno, también sirve mucho para el dolor de articulaciones. Por ejemplo, si tú tienes algún problema de artritis o articulaciones o tuviste un entrenamiento, hiciste ejercicio y te duelen los músculos, también te sirve para eso, ¿no? Entonces, bueno, se le pueden dar muchos usos a estos dos tipos de extractos herbales. Y, pues ya, terrícolas, creo que eso sería todo. Usen, experimenten con esto, ¿no? También la miel es muy buena para usar directamente sobre el cuerpo. Es también muy buen cicatrizante. Entonces, si lo mezclan con otras plantas y hacen ya sea una pastita para hacer un emplasto directamente o hasta solita, ¿no? La miel también es muy buena. Entonces, bueno, se pueden hacer mascarillas, se pueden hacer exfoliantes y todo esto son emplastos. Así que, bueno, sigan experimentando con sus plantas, siempre, como siempre les digo, con mucha conciencia, con mucho amor, con una muy buena intención que venga desde el corazón y, pues, con mucho respeto hacia Madre Tierra, hacia la naturaleza, ¿no?, que nos provee de toda la medicina y comida rica y, bueno, todo, de todo, hasta de la ropa, de nuestra vivienda, ¿no? Así que, bueno, siempre con mucho amor, con mucho respeto y también con mucho entusiasmo para seguir aprendiendo. Experimenten mucho. A la medida en la que ustedes van experimentando más hacer este tipo de remedios, pues, van teniendo más conexión con la tierra y hasta les pueden llegar algunos mensajes de cómo usar las plantas, ¿no? Y échense un clavadito al canal, por acá tengo videos muy bonitos también sobre cómo conectar con el mundo de las plantas medicinales, cómo recibir sus mensajes y, pues, mucha otra información bien valiosa que les hago con mucho amor para que sigamos, pues, acercando, ¿no?, este conocimiento a la mayor cantidad de personas posibles. Así que, bueno, te recolás, les amo mucho. Disfruten este, estos tips. Ahí me cuentan qué otras cosas ustedes han explorado, qué tipo de mascarilla se hacen y, bueno, también por acá andamos compartiendo recetas. Así que, bueno, escríbanme, platíquenme cómo les va con esto. Si tienen alguna duda, si quieren saber sobre algún tema en específico, igual yo leo sus comentarios y, pues, preparo más videos también con estas inquietudes que ustedes tengan, ¿vale? Bueno, les amo mucho. Por mi parte es todo. Les mando un abrazo enorme de espíritu a espíritu y nos seguimos encontrando en el Sendero de Cristal en los próximos videos. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.